Hola, en esta oportunidad vamos a describir los 10 principales problemas que afectan a las computadoras. Deseamos que les sea útil la información. Las computadoras personales son herramientas perfectas para almacenar importantes datos personales o comerciales, llevar a cabo tareas relacionadas con el trabajo o encontrar entretenimiento. Sin embargo, los usuarios de computadoras pueden experimentar una serie de problemas comunes y frustrantes, como encontrarse con una falla general del sistema, lidiar con dispositivos externos que no funcionan o ser incapaz de conectarse a internet. Comencemos. 1. Caída del sistema operativo. Una caída del sistema es un problema repentino y frustrante para un usuario de computadora y tiene una serie de causas que van desde la interrupción repentina de la energía hasta tener un sistema operativo inválido. Las caídas ocurrirán de forma ocasional. Sin embargo, si ocurren con frecuencia, es posible que la computadora necesite una reparación. 2. Problemas con unidades de CD-DVD. El polvo y la suciedad pueden acumularse en la bandeja o ranura de CD-DVD, lo cual puede interrumpir la capacidad del escáner para leer discos. Lleve su computador a un técnico para limpiar el CD o DVD, si no resulta, es necesario reemplazarlo. 3. Problemas con el mouse y el teclado. También se puede acumular suciedad y mugre en los componentes del mouse y del teclado, provocando que no funcionen correctamente. La mejor opción es reemplazarlos, ya que nadie los repara. 4. Problemas con la tarjeta de video. Si enciendes tu computadora y no aparece nada sobre la pantalla, es posible que tu tarjeta de video esté fallando. Lleve su computadora a un técnico para que la reemplace. 5. Windows falla al arrancar. Otro problema frecuente con las computadoras, es que Windows no falla al arrancar al inicio, lo cual evita que accedas a tus archivos. Si esto ocurre, puedes tratar de iniciar tu computadora en modo seguro. Si esta opción no funciona, es probable que tengas que llevar a reparar el sistema operativo. 6. Bloqueos. Si tu computadora deja de responder al mouse o al teclado, es probable que tu sistema operativo esté bloqueado. Mantén presionado el botón de encendido para apagar la computadora. Espera algunos segundos y vuelve a encender el equipo. Si no se resuelve el problema, consulte a su técnico de confianza. 7. Computadora lenta. La descarga de malware o spyware, sin advertirlo, puede ralentizar tu computadora, la misma necesita una revisión técnica. 8. Incapacidad para conectarse a internet. Los problemas de conexión a internet, pueden tener una amplia gama de causas. Cables de red conectados de forma inapropiada, una dirección IP incorrecta y conflictos con aplicaciones Firewall, pueden provocar problemas de conexión. 9. La computadora no arranca. Si la computadora no enciende, es posible que se deba a un problema con la toma de alimentación. Para probarla puedes conectar otro dispositivo eléctrico para ver si funciona. Si la toma está operativa, la computadora puede necesitar una reparación. 10. Incapacidad para borrar archivos. En ocasiones la computadora no te permitirá eliminar archivos. Eso generalmente se debe a una violación de los derechos de intercambio, lo que significa que otro programa se encuentra usando ese archivo, está infectada por virus la computadora. Muchas gracias, por ver el video, suscribirse a nuestro canal, y recomendarnos. Hasta el próximo video.